Muy bien, abuela. Claro. Nosotros también. Te echamos mucho de menos. Hasta pronto. Ahora nos vemos. Un besito. Fablito, vamos a ver a la abuelita. Te voy a cambiar la ropa y nos vamos. ¿Vale? Vamos a cambiarte la ropa. Vale, vamos a ver qué ropa tenemos. Parece que hace un poco de frío para llevar estas, ¿no? A ver estas. En realidad es muy bonito, pero es muy de invierno. Con esto vas a pasar calor. ¿Qué? El pijama. Bueno, si te quedas adormida en casa de la abuelita, te lo pones. Si no, no. Este peto y esta camiseta quizás te los puedas poner debajo de la ropa. Bueno, sí, eso haremos. Es un conjunto bonito, ¿eh? Pero quizás necesitarás una chaqueta, ¿no? Y por último, esto. Este peto. Pablito, hay que comprarte ropa nueva. Ah, en internet puedo mirar. He encontrado. Voy a encargar algo. ¿Qué? Y, después de llegar tu ropita nueva, vamos a prepararte la mochila. Espera, espera, Pablito. Tú no vas en la mochila. La ropa va a ir en la mochila. pues ya hemos preparado la mochila con la ropa elegida que más ponemos lo más importante los pañales y por último el agua la leche y el chupete tu ropa no ha llegado su encargo muchas gracias mira pablito la nueva ropa ha llegado vamos a ver qué es mira pablito qué bonita no venga vamos a ponértela pablito mira tu pantalón nuevo y mirad qué sudadera tan bonita verdad te gusta pablito venga pablito ahora vamos a cambiarte la ropa por fin vale pues ya terminamos de vestirte y vamos a ver a la abuelita el brazo y por último te ponemos los zapatos y listo pues ya está todo listo cerramos la bolsa y vamos a ver a la abuelita chicos y chicas vosotros vais a ver a menudo a vuestros abuelos y abuelas hasta pronto y ¡Suscríbete al canal!